El otro día, en la fiesta de la empresa, Juan se metió encima. No, fue de repente, empezó a tocarme y a besarme. Y a ver, pues yo también. ¿En serio? No, pero fue un acto reflejo, yo no quería. Fue él que se metió encima. Y a mí no me gustó, nada. Además, yo sé que soy una mujer casada y con hijos y que yo quiero mucho a Ramón. Seguro que no se volverá a repetir. No. Bueno, el caso es que a veces, sin querer, se te mete en casa alguien y, bueno, molesta. A ver, bueno, molesta, molesta tampoco es la palabra justa, pero da un poco de estorbo. Y claro, a ella le sabe mal porque es su amigo, su hijo. Y es que la verdad que no sabe cómo decírselo. Porque, a ver, Paco, tú me entiendes todo esto que te estoy contando, ¿no? No es claro, claro que te entiendo, no es claro. Tranquila. Ya le diré yo al niñato a irse que se busque otro sitio. Que su madre tiene todo el derecho a estar sola. Vale, Paco, gracias. ¿No hay de qué? Voy. El día de la madre es sagrado en esta empresa. Ni ordenadores, ni mails. No, 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 vuelvo a empezar, ¿eh? El día de la madre es sagrado en esta empresa. No, fuera. El día de la madre es sagrado en esta empresa. Es que quería... El día de la madre es sagrado en esta empresa. Ni ordenadores, ni mails, ni llamas de Londres. Este día me quito el traje de ejecutiva y me pongo el de Lucía, la mamá. Por eso me gusta tener un detalle con mis clientas mamás. Que sepan que las entiendo, que las apoyo y que estoy ahí. Bueno, al grano. El caso es que quiero ser madre. Yo siempre he sido de las de... Ahora no, porque no tengo tiempo, no tengo estabilidad, no tengo... No tengo pareja. Y la verdad es que se me está pasando el arroz. He dicho, basta. Hasta aquí. Quiero ser madre porque es lo que deseo más que nada en este mundo. Bueno, y creo... Que tú puedes ayudarme. Y nada, con poca cosa. Nada del otro mundo. No sé, con un hombre. No me cuelgues, ¿eh? No me cuelgues, no me cuelgues. Por el amor de Dios, no me cuelgues. A ver, escúchame. Escúchame, Andrés. Mira, yo puedo... Puedo hacer un esfuerzo y perdonarte. Mi vida... Yo entiendo que estás en la crisis de los 40 y que necesitas echar unas canitas al aire. Pues échalas, mi vida, échalas, desfúgate y luego vuelve. Porque... Porque... Porque volverás, ¿no? Pues quédate en Valencia con todas las naranjas. A ver si te atragantas con una de ellas o te ahogas en el zumo de las naranjas. No pienso volver a comer una naranja en mi puta vida. Pedazo de cabrón, hijo de puta.